¿Lamento escucharlo de su escoba? ¿No hay posibilidad de arreglarlo? Profesor, ¿por qué me afectan tanto los dementores? O sea, más que a los demás. Los dementores se alimentan de cada feliz recuerdo, hasta que la persona se queda con nada menos que sus experiencias. Tú no eres débil, Harry. Los dementores te afecta más porque hay auténticos horrores en tu pasado. Horrores que tus amigos ni pueden imaginar. No tienes de qué avergonzarte. Estoy asustado. Serías muy sensato si no lo estuvieras. Usted podría enseñarme a combatirlos, ahuyentó aquel dementor del tren. Había solamente uno. Sí, pero lo hizo huir. La verdad es que no soy un experto, Harry. Pero quizá te enseñe algo, pero después de las vacaciones, ahora necesito descansar.